Contribuir a la nutrición y permanencia de más de 1.200.000 alumnos en las aulas de clases es el objetivo de la distribución de los alimentos que realizó el Minet. La merienda va a iniciarse en el departamento de Nueva Segovia, con todo su municipio y parte del departamento de Madrid. El costo de esta merienda, de esta tercera merienda, son 257 millones. Aquí va incluido recursos del tesoro y donaciones de países hermanos. Los estudiantes beneficiados corresponden a preescolar, primaria regular, multigrado y secundaria en el campo, escuelas normales y educación especial en todo el país. Igual tenemos para los centros privados subvencionados, llamando también a estos centros, los centros que son religiosos. Ellos también reciben este beneficio de la merienda escolar. La merienda escolar consiste en arroz, cereales, frijoles, maíz blanco, harina de maíz, aceite, harina de trigo y dátiles. Estos últimos donados por el Reino de Arabia Saudita. Celia Méndez Romero, TV Noticias.